¿Cómo desactivar el minimapa en Fortnite? Si quieres desactivar el minimapa, que es el que sale arriba a la derecha, lo que tienes que hacer es darle al botón de Option, te aparece este menú, bajas hasta Ajustes, entras en Ajustes y ahora le das al R1 dos veces. Estás aquí dentro y como ves si bajas, le das a minimapa, está activado. Le das a la izquierda y ahora para guardarlo le tienes que dar al triángulo. Ahora simplemente si salimos, como ves ya no aparece. En el canal tengo más vídeos de Fortnite, también tengo más vídeos de otros videojuegos, son tutoriales, echar un vistazo, quizás alguno te ayude. Y nada, te agradecería que si te ha servido, que me dejas un me gusta y te suscribieras al canal. Hasta la próxima.